Este año 2023 se cumplen 76 años de la creación de nuestra doable cabera profesional, la cabera del nutricionista. Y este 6 de agosto celebramos nuestro día, un día en el cual se celebra la gran labor profesional y lo noble que significa en nosotros ejercer como nutricionistas y literalmente cambiarle la vida a la población, promoviendo hábitos de alimentación saludable y el desarrollo de nuestro país. A través de este mensaje también quiero saludar a las nutricionistas del staff de Salud en Casa, quienes día a día dan todo de sí para educar a la población en alimentación y nutrición y también para poder orientar a la población desde los medios de comunicación en relación a los hábitos de vida saludables y a la promoción de salud y nutrición. Muchas gracias a Salud en Casa por ser nuestro área interinstitucional y seguimos trabajando de forma conjunta.